Como sabéis, hoy desde el Grupo Municipal Bildu os hemos convocado para hacer una valoración de este primer año en el que Bildu ha desarrollado su actividad en el Ayuntamiento. Entonces, bueno, primeramente lo haré yo en castellano y luego Chema en euskera. Como decía, ha pasado un año desde las elecciones municipales y creemos que es el momento de hacer un balance del trabajo realizado en estos meses. Bildu irrumpió con fuerza en el escenario político institucional con una clara oferta a la sociedad, liderar e impulsar la transformación política y social en Euskal Herria. Y en esa dirección hemos trabajado nosotros en el Ayuntamiento de Bilbao con la legitimidad que otorga el apoyo social recibido. El momento político plantea la necesidad de tomar nuevas decisiones y una manera diferente de hacer política. Y con ese claro objetivo estamos afrontando esta legislatura, conscientes de que íbamos a encontrar obstáculos y resistencias importantes por parte de quienes entonces y ahora no acaban de asimilar, aceptar la irrupción de Bildu como opción política fundamental. Y lo hemos podido comprobar a lo largo de estos 12 meses. Son tiempos nuevos, como decíamos, pero algunos creemos que añoran las viejas formas de hacer política. Las políticas de ordeno y mando. Y eso ha sido precisamente la característica fundamental de la forma de actuar del equipo de gobierno emborrachado de mayoría absoluta. Le recordamos al señor Azcuna lo dicho por él tras su victoria electoral del pasado 22 de mayo. De que iba a gobernar con humildad, pero nada más lejos de la realidad. Ya que su mayoría absoluta la ha convertido en poder absoluto, igual que el PP en el gobierno del Estado español. Un poder absoluto, y lo que muchas veces hemos denominado rodillo, que se ha cebado fundamentalmente contra nuestro grupo político. Al que ha tratado de marginar en los debates plenarios. Sirva como ejemplo de este hecho que Bildu ha sido el único grupo político al que se le ha prohibido debatir una moción en el Pleno Municipal. Exactamente, la moción sobre la central nuclear de Garoña. Y que la mayoría absoluta de Azcuna ha posibilitado que se apruebe una única moción presentada por Bildu. Una de las cerca de 40 presentadas en el presente curso político. Asimismo, creemos que tal es su arrogancia que un año después aún no ha sido capaz o no ha querido presentar su plan de gobierno a los grupos de la oposición y a la ciudadanía en general. El plan de gobierno que en estos momentos se encuentra en la página web es el anterior. En este año se ha puesto de manifiesto los dos proyectos de ciudad, pero también de sociedad, antagónicos que defendemos. Bildu por un lado y el trepartito formado por el PNV, el PSOE y el PP. Al de COA no se cansa de repetirnoslo en los plenos y tiene razón, porque nosotros y nosotras no compartimos para nada ese modelo de ciudad que nos vende basado en la especulación del ladrillazo. Y que precisamente ha sido ese modelo de ciudad el que nos ha conducido a la grave crisis económica actual y, a posteriori, al rescate millonario de la banca con el dinero de todos y todas. Lo han dicho por activa y por pasiva. No queremos tocar ni limpieza, ni basuras, ni alumbrado. Es decir, un modelo de ciudad que prioriza el déficit cero por encima de las personas y sus necesidades y en el que los recortes se acumulan uno tras otro. Primero estuvo Jolasto Parquean, clases de euskera no charco haga, la mitad del servicio de las ambulancias municipales, el servicio municipal de inmigración. ¿Alguien conoce alguna medida contra el despilfarro? ¿El importante número de cargos a dedo en el ayuntamiento y en las empresas municipales o los elevadísimos sueldos de la corporación? Nosotros, desde luego, no. Y hemos hecho propuestas en ese sentido que se han rechazado. Y por si todo eso fuera poco, las privatizaciones aumentan. Y este año, el albergue juvenil, la gestión del fondo de bibliotecas o la zona de caravanas de Altamira. Esta última, próximamente, se suman a la larga lista de servicios públicos privatizados. Un modelo de ciudad que aboga por la liberalización total de los horarios del comercio, apoyado ante la farsa de argumentos en equivocados y populistas discursos de evidente tono xenófobo. Y que puede suponer el fin del pequeño comercio en los barrios, en beneficio de las grandes cadenas comerciales. Un modelo de ciudad en el que la brecha entre el centro y los barrios cada vez es mayor. Afirmación que se confirma en el reciente publicado estudio de percepción de la ciudadanía. En el que el 40% de la población considera que las necesidades de los barrios no son lo suficientemente atendidas por este ayuntamiento. Frente a un escaso 28,8% que está satisfecho. Descontento que se eleva de un 40% a un 50% en el barrio de Recalde. Creemos que este descontento en el barrio de Recalde tiene mucho que ver con la nefasta gestión del PNV con el inequívoco apoyo del PP y del PSOE hicieron con el tema de Cucucha. Y que volvieron a repetir meses después en el tema de Íñigo Cavacas. En ambas cuestiones se equivocaron al apostar por la brutal fuerza y la violencia desproporcionada e injustificada. Eso lo decimos nosotros, pero no somos los únicos que lo decimos, porque también lo dice el arateco. Esperamos y trabajaremos para que en Uribarri, en el gasto de Chepatacón, no se vuelva a repetir un esquema similar. Y sobre todo, para que el ayuntamiento reconozca de forma oficial que a Íñigo Cavacas lo mató un pelotazo disparado a bocajarro por la archaincha. Y repare el daño causado con su actitud hacia la familia. El modelo de ciudad que desprecia la participación ciudadana, cuestión importante a la Cascuna y su gobierno, otorgan un papel de convidado de piedra en su quehacer diario. Y que si se le hubiera otorgado el valor que recorresponde, nos hubiera evitado, entre otras cuestiones, el tema bochornoso de la central térmica de Sanrico. Un modelo de ciudad que no tiene ningún aprecio ni a la euskera ni a la cultura vasca. Vemos con vergüenza, un año más, que el ayuntamiento de Bilbao encabeza el listado de municipios que vulneran los derechos lingüísticos de los euskaldunes. En estos meses hemos intentado poner las bases y desarrollar propuestas de cambio desde diferentes ámbitos. Impulsamos una forma diferente de hacer política, frenando macroinfraestructuras injustificadas, como lo fue la central térmica de Sanrico, y el derroche de recursos públicos. Priorizamos las necesidades sociales frente al interés privado. Para Bildu, la sociedad es la prioridad, y más en estos tiempos difíciles en los que está haciendo pagar la crisis del sistema a la clase trabajadora, a la juventud, a las mujeres, a los sectores más débiles. Por eso, lo situamos en primera línea de nuestras políticas. Mantenemos las líneas de intervención que marcamos desde el comienzo. Impulso del cambio político y económico frente a la privatización de los servicios públicos. Defensa del sector público. Incidir en políticas de protección social. Reforma de las ordenanzas fiscales más justas y que pague quien más tenga. Transparencia en la gestión de los recursos públicos. A futuro, después de este primer año, hay retos importantes sobre la mesa. Las bases del cambio están planteadas. Y en los próximos años tenemos intención de profundizar y consolidar el cambio que hemos emprendido. Y en esa perspectiva de transformación política y social, cuestiones como la construcción de una ciudad a escala humana y pensada desde los barrios hacia el centro y no al revés, así como la euskera, la igualdad de género, la pluralidad y la participación social van a ser ejes de nuestra intervención. Queremos construir nuestra ciudad. Hace un año asumimos con ilusión y ganas una importante responsabilidad política e institucional. Y nos mantenemos con la misma convicción para continuar en este trabajo, por encima de cualquier dificultad que se nos plantee. Gracias.